Estamos en el ingreso del distrito de San José por la ruta 89, donde hemos, en 1.400 metros, hemos colocado 56 luminarias LED de 150 watts. Esto va a beneficiar a todos los tupungatinos, principalmente en el arroyo Anchayuyo, a aquellos que puedan disfrutar de las materas que tenemos al costado del arroyo Anchayuyo y a los centros deportivos y recreativos también, y al centro de salud y a la escuela Vicente Gil del distrito de San José. También la dirección de obras acá en el distrito de San José ha realizado las dárselas de viales en la calle La Carrera y la calle La Gloria y el boulevard que está enfrente de la delegación municipal. Se hicieron en dos tramos, un tramo es desde el arroyo Anchayuyo hasta la calle Filipini y la otra es desde la calle La Carrera hasta el arroyo Miranda. Más específicamente, geográficamente, desde la policía de San José hasta el primer baden que es donde está el polideportivo de San José. Aparte de embellecer la entrada del departamento, porque era un lugar donde tenía luminarias colgantes, de sodio, que se veía muy poco, y sobre todo en el ingreso al departamento por el distrito de San José, también viene a beneficiar a toda la gente que acude al centro de salud en horas tempranas del centro de salud de San José y también a la comunidad educativa de la escuela Vicente Gil. Y en otro espacio, como hablaba recién, desde la calle La Carrera hacia el baenese del arroyo Miranda, tenemos justamente dos centros deportivos donde acuden también cientos de niñas, niños y adolescentes. Así es, ahí aparte también se construyeron dos dárselas desde vio de la parte vial en la calle La Carrera y un bulevar en ese tramo, eso ha venido a beneficiar para que tengamos mejor visibilidad y también ayuda a que en horas nocturnas hacen deporte en el playón deportivo municipal de San José y en el club de San José que hacen los entrenamientos de las diferentes clases que juegan allí.